Bueno, estas van a hacer las gradas y aquí acaban de traer el material a estas horas del mediodía. Muchas gracias al equipo del Museo Popular de Siloé. Este es el balastro para juntar las gradas. Hoy es jueves 3 de agosto de 2003. Llega el balastro para la fundición de las gradas. Y ahí mismo está el maestro haciendo, por manetear las gradas. Estas son las gradas para la azotea. Viendo las gradas del Museo Popular de Siloé. Todo esto gracias al equipo del Museo Popular de Siloé. Y que el premio de la Universidad de Antioquia se viene construyendo. Y volvemos otra vez al material que estás descargando. Hay que subirlo a través de esta polea.